Para hoy, la onda tropical número 25, que se ubicará al sur de Jalisco y Colima, la onda tropical número 26, sobre el sureste del país, y un canal de baja presión en el noroeste y occidente del territorio nacional, mantendrán rachas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras, así como temperaturas mayores a 40 grados Celsius, en estados fronterizos del norte de México. Además de tormentas intensas en Chiapas, y tormentas muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Tabasco.